Buenas noches mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Qué bueno, qué bueno, ¿sabes qué día es hoy? ¿Sabes qué día es hoy? Sí, ¿sabes qué día es hoy? Sí, yo también lo sé y lo recuerdo muy bien Sí, es día de cortarte tu barbita Sí, ya te toca, ya la tienes muy larga Sabes que no me encanta verte todo descuidado Por eso es que yo te la arreglo, bebé ¿Quieres que te la arregle? ¿O esta vez prefieres hacerlo tú solito? ¿Te la arreglo yo? Es que yo sé, yo sé, yo sé que a ti te encanta A ti te encanta que yo te ande ahí manoseando tu carita Te encanta cómo te arreglo yo tu barbita ¿Verdad que sí? Antes de comenzar te voy a dar unos besitos Ya estás listo Me voy a echar yo también tantita agua termal en mi cara Para refrescarme A ver Acomódate, acomódate Porque luego Eso, espera un poquito cuando te empiezas a mover No Hazte así Sí Sí, porque a mí también se me tiene que secar A ver Toc ¿Te gusta cuando te pongo el agua termal? ¿No? Bebé, yo sé que huele como a pedito Yo sé que huele como a pedito Pero, pues no pasa nada No te pasa nada en tu carita De verdad que no De verdad, lo hago para cuidarte a ti Sí, vas a ver que ahorita Ahorita que termine Vas a tocar tu carita Y la vas a sentir como nalguita de bebé Como nalguita de bebecito, bebecito Sí, suave 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 Ahorita está medio rasposa Muy rasposa Muy rasposa A mis aretes Pues es que como ya es navidad O la estrella de navidad Pronto voy a comprar el árbol de navidad Porque, pues Me encantan esas festividades Y tú no me has dado dinero para Pues para el arbolito Déjame te lo digo Así que Ahí te encargo Si quieres arbolito en la casa Dame dinerito Porque si no No va a haber arbolito Ok Te voy a poner tu cremita Que va a hacer que resbale Mucho mejor la navaja La navaja ya la tengo lista Porque Por lo que veo Por La barbita que tienes El tamaño que tiene Y todo eso Yo creo Que no voy a hacer recorte A ver Te la voy a tocar Así No A ver ¿Cómo te la sientes tú? ¿Cómo sientes que la tienes? Tocatela así Así En lo personal Porque ya sabes que yo Cuando la tienes muy larga Así sufro Porque a mí me encanta estar así Como gatito Me encanta Me encanta Me encanta Mucho Entonces Luego Si me pica Luego Si me pica Pero A ver Déjame Acerco un poquito Te encanta Cuando hago eso Pues ¿Qué te digo yo? Embarrarla muy bien Es que últimamente También has andado Un poco Codo Sí Porque Tampoco has comprado La La espuma De afeitar Y sabes que Esa nos ayuda mucho O De 26 Un poco 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 Deja mi muy rápido por la navaja porque no sé donde la dejé a ver esta ay mira aquí está aquí está la navajita yo creo que todavía tiene filo se manchó de la última vez que la utilicé pero te prometo que para la próxima ya la voy a limpiar si es que como la tengo con todas las cosas el maquillaje y así luego se ensucia pero no te preocupes no te preocupes no va a pasarte nada y aparte no te voy a cortar ok después de que te rasure porque yo sé que para ti siempre es muy complicado el tema de la rasurada te voy a hacer masajito aquí tengo los guantes que te encantan y las esferitas de agüita esas que suenan bien bonito así suenan más o menos ok así que a ver antes de comencemos porque yo sé que a ti te dan nervios vamos a respirar profundo vamos a respirar profundo inhala exhala inhala hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo llena tus pulmones completamente exhala inhala exhala 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 perfecto 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 ahora si me voy a acercar un poquito un poquito un poquito y vamos a iniciar deshacer ok de este lado del bigotito mi amor no te espantes no te pongas nervioso por favor me estresa también un poquito cuando te pones nervioso acuérdate que esto lo hago más por ti que por mi mi amorcito ok a ver pechito 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 otro pechito para bebé otro pechito para bebé te puedo llenar de besitos si quieres pero no a ver vamos a seguir ok bueno al final te limpio al final te limpio ponte ahora ponte así 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 lo más que puedas así 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 ok sí porque si no porque si no luego ves que me voy como de ladito así 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 perfecto me voy a dar así así Sip, sip, sip. Sip, 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 sip. Perfecto. A ver. Ponte derechito. Así. Voy a agarrarte aquí. Voy a agarrarte aquí porque creo que ese pelito está mal acomodado. A ver. Voy a pasar esta. A ver, aquí. Nada más para emparejar. Y acá. Ahora hacia arriba otra vez. Por favor, mi amordito, por favor. Yo creo que de ahí está bien. ¿Quieres verte? Ahí está el espejo. Acuérdate. ¿Te gusta? Sí. No es nada. Ya sabes que con mucho placer yo lo hago siempre. Con mucho, mucho. Ya me dio calor. Una para limpiarme yo el sudor. Y al otro para limpiarte a ti. Y al otro para limpiarme yo el sudor. La prometida es deuda. ¡Women. Arrere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya no quieres este! Te fastidia muy rápido Muy rápido te fastidia Este se lo vas a querer Un ratito Ok Un ratito 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 Te quiero Bye Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito